¿Cómo plasmar la lágrima que trasvasó la herida? El ahogado estertor de la vertiente interna, la verdad fecundada como mártir vendible. Tan solo la palabra transforma su mudez en bronce que palpita. ¿Cuál fue tu primer contacto con la literatura? ¿Cómo descubre Elvira la palabra a la lectura? Mi primer encuentro con la literatura fue a través de la uner. Bríndase al mar la tarde, subereje sus altos rubores en la celeste levedad de las ondas y renuncia a existir. El hombre niño observa al margen del misterio, si alza la voz y se deshacen sueños, redunda en el silencio. Baraja sus sentidos ansiando la nueva percepción, y en ellos solo repercute la monotonía del mundo, mientras agacela el ocaso su galope de sombras. ¿Cómo definirías tú tu poesía? Bueno, no podría definirla con una sola palabra, porque dado los años que yo tengo y el momento en que comencé a escribir, era el modernismo, estaba influenciada en esa época. Pero, de todas maneras, aunque después cambié, porque surgió un nuevo lenguaje en forma natural, como me sucede con el libro Síntesis Dinámica y Abacanto también, en que yo misma tuve que analizar qué es lo que estaba haciendo. Antes había usado, por ejemplo, ese sistema de adjetivar los sustantivos, perdón, también los verbos, ¿no? Los verbos los sustantivaban, pero lo hacían de una manera ocasional dentro de un poema. En cambio, a mí me nació hacer todo un poema en ese estilo, pero no es que haya tratado de imitarlo, porque inclusive uno no puede imitarse a sí mismo. Por ejemplo, hay un poema de mi último libro, Respira la Palabra, que es el más logrado, que se llama Tsunami, y yo quisiera imitar lo que he hecho ahí y no puedo. Eso es brotoso. Es una forma, por ejemplo, de leer varias palabras para darle mayor significado. Ahora, generalmente las personas que hemos comenzado con el modernismo tenemos regresiones. Entonces ahora hay una mezcla entre el lenguaje que podríamos llamar antiguo para la época y el lenguaje moderno. El lenguaje que está en vigencia, porque en realidad los lenguajes están en el ambiente y uno los va captando. En la época en la que empiezas a escribir, ¿cómo das el salto a compartir con otros lo que escribes? ¿Cuándo publicas tu primer libro? Mi primer libro lo publico en Buenos Aires, que se llamaba... ¿Qué se llama? Cuando las sombras hablan. Y ese es el libro que, digamos, más... ¿Qué es que diré? Pasa... Recompensas me ha dado, porque obtuvo, a pesar de ser mi primer libro, el mención rosa en el premio nacional Fomento a la Cultura, José Santo Chopin. Parte lo he escrito en el avión cuando iba a Buenos Aires. Gran parte lo escribí en Lima. Si bien lo publiqué a los 22, en realidad fue escrito entre los 18 y los 22. las tónicas, como dicen las sombras. Pero, ya más bien el último poema traté de no hacerlo tan sombrío. Dentro de este mundo de construcción poética, tú trabajas mucho con la palabra. ¿Cómo logras saber que un poema está listo para ser publicado? ¿Cómo logras saber que un libro tiene forma para ser considerado como tal? Bueno, nunca publico un libro si que haya lo que le llaman sufrido el proceso de maduración del tiempo. Trabajo con la palabra, en realidad no trabajo. Primero sale el poema, ¿no? Lo que hago es publico. Pero que considero que para publicar es cuando ya has sufrido lo que le llaman el proceso de maduración del tiempo. Porque sale el poema y tienes la emoción. Y entonces lo ves bajo un punto de vista totalmente diferente. Y ya cuando pasa el tiempo, entonces ya no es la emoción. Ahí es donde sale. Dentro de tu poesía, ¿cuáles crees que son los temas que has abordado? Bueno, los más recurrentes, sin que uno busque el tema, que es el, bueno, el resurgimiento de la vida, ¿no? La muerte, el amor. Y uno de mis poemas más terribles es escribir en Nueva York. Porque mi esposo estaba en una situación muy dedicada, en una clínica, y yo estaba en el hotel con mi hijo, el chico, ¿no? Y yo decía, si le pasa algo, ¿qué hago? Entonces, que hice, agarré un lápiz y escribí uno de los poemas más afirmativos. Es un grito de... y después que lo terminé de escribir, ahí estuve realmente afirmada y pude soportar ese tránsito. En esta hora inmóvil de mi bruma, trato de reunir mi hato de desahucios. No lo hago por mí. ¿Cómo cargar al mundo con mi montón de escombros? Lucharé, lucharé con mis 32 dientes y con mis 20 garras. Lucharé por mi pilar profundo, mi fundación entera. Y alcanzaré a dinamitar, a corazón, a marcha, hasta mi última reja. El amor, la muerte, el sufrimiento. Porque en realidad el sufrimiento es lo que más mueve, en general, a los poetas, ¿no? Los sentimientos más hondos. Y a veces, casualmente, son las frustraciones de la vida las que te hacen florecer, digamos, mejor, ¿no? Claro. La profundidad de la vida. Y lo profundo en la vida, generalmente, no es la sonrisa. Inclusive en las obras literarias, ¿a qué le dan más valor? Pero uno no lo hace porque le dan más valor, es tu tendencia, ¿no? Y, sobre todo, la poesía esa es una poesía de desahogo. Es una poesía donde tú puedes volcarte y con una limpieza para el mismo escritor. Elvira, para terminar, quiero darte las gracias por haberme abierto las puertas de tu casa, de tu poesía, de tu amistad de tantos años y no hubiera gozado de la experiencia tan rica que ha sido leerte. Para terminar, quiero preguntarte, ¿qué opinión tienes tú acerca de las corrientes literarias? Bueno, las corrientes literarias, en realidad, cuando haces una mirada planorámica y retrospectiva, no tienen importancia. No es que van a ser mejores o peores, porque no importa cómo estigas. Es lo que tú dices, es lo que te salió de adentro. En realidad lo que vale es eso, el sentimiento humano, el valor humano. En esta hora inmóvil de mi bruma, trato de reunir mi hato de desahucios. No lo hago por mí. ¿Cómo cargar al mundo con mi montón de escombros? Lucharé, lucharé con mis 32 dientes y con mis 20 garras. Lucharé por mi pilar profundo, mi fundación entera. Y alcanzaré a dinamitar, a corazón, a marcha, hasta mi última reja. Lucharé por mi pilar profundo, mi pilar profundo, mi pilar profundo, mi pilar profundo. Lucharé por mi pilar profundo, mi pilar profundo, mi pilar profundo, mi pilar profundo.